Chavales, 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 las 6 y 59, falta un minuto, me estoy metiendo ya al ultimate, ea, hazlo, estoy entrando ya, estoy ya dentro, tic tac Eh, las 7, ya son las 7, va adentro, ¿dónde estás Kylian? Kylian Mbappé ¿Kylian? ¿Hola? ¡Kylian! ¡Once plantillas! ¡Once plantillas! Voy a estar aquí media hora haciéndolo tú ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!